Otro reciente estudio ha echado más leña al fuego respecto al uso del celular y el impacto en la fertilidad de los hombres. El uso del celular podría ocasionar problemas en la producción de espermatozoides en su calidad, cantidad e incluso en su movilidad. La investigación realizada en la clínica Cleveland demostró que el uso de herramientas como el manos libres afecta de manera importante la capacidad reproductiva de los hombres. Para dichas pruebas se evaluó durante un año el líquido seminal de 361 participantes masculinos de una clínica de infertilidad.